Yo no lo entiendo, pero la recupera ahora Ochoa Jiménez después del horror de Wagner y va al 9 y está, está a gol ¡Gol! Unas cuestiones Allí, en la salida Santelmo Va peleando la D'Angelo La va poniendo otra vez desde el fondo Hertel Va a cerrar Goña, va cargando Ricardo Segundo Quiere el 9, tiene que responder Tessila Sigue la pelota en el área de Atlanta Pelea, gana D'Angelo, mete al centro ¡Está a gol! ¡Gol! ¡Cuanta ilusión! Dejemos alfatear, al menos Al menos Va Miranda, le pegó al arco ¡Gol! ¿Qué le dije? ¡Gol! ¡Gol!